En el juzgado de paz de San Rafael Cedros, el jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía General de la República entregó el requerimiento contra el alcalde de Monte San Juan, Hugo Sánchez, la exalcaldesa y varios empleados de la comuna por delitos relacionados a la corrupción. Se le está requiriendo por el delito de negociaciones ilícitas, delitos de malversación, estamos también requiriendo por el incumplimiento de deberes. A prácticamente a la mayoría de ellos. El fiscal anticorrupción dijo que hay 15 detenidos y no descartó incluir otros delitos, como además realizar más capturas. El día del registro con prevención de entrenamiento, que las diligencias podrían generar otros delitos que andábamos determinando y otros posibles imputados. La Fiscalía señala a Aldrin Espinal Fuentes como el principal negociador en esta supuesta estructura. Él es un empresario porque ha elaborado una serie de proyectos, pues de hecho los proyectos que se tienen hasta este momento están concluidos. Los proyectos son concluidos, entonces habría que ver hasta qué punto establece la Fiscalía la participación de él. Simultáneamente el Ministerio Público entregó el requerimiento contra el alcalde y un grupo de concejales de la comuna del Congo. También por actos de corrupción, la Fiscalía acusa al alcalde del Congo, Edwin Enrique Parada Quesada. El requerimiento del Congo lleva contra 18 personas también, 18 personas, los cuales ya se están ventilando también con los delitos de falsedades documentales agravadas, están llevando también negociaciones ilícitas, se lleva también lo que es cohecho, también se lleva lo que es actos arbitrarios y incumplimiento de deberes también. Según la Fiscalía, el alcalde Parada, en acuerdo con otros empresarios, se quedaba con el 90% de la ganancia de los proyectos y el 10% restante para sus socios. Para ambos alcaldes y los otros detenidos, la audiencia está prevista, se realice este viernes en horas de la mañana. Josué Herrera, Telenoticias 21.